La Navidad es un tiempo en el que celebramos la llegada de Dios en nuestro mundo a través de la persona de Jesucristo. Como dice el Evangelio de Juan, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad. Durante la Navidad, recordamos que Dios está siempre presente en nuestras vidas y en nuestro mundo y que Dios siempre se revela en situaciones inesperadas y lugares sorprendentes. Después de todo, el Dios en el que creemos no nació en un palacio sino en un pesebre. Y cuando Dios se hizo humano en Jesucristo, casi nadie lo notó excepto unos cuantos pastores. Mi oración para ustedes durante esta temporada navideña es que noten la presencia de Dios en nuestro mundo y en sus vidas y que estén abiertos a encontrarse con el Dios vivo en lugares inesperados y sorprendentes. Entonces, oremos la colecta para la natividad. Oh Dios, Tú nos alegras anualmente con la festividad del nacimiento de Tu único Hijo Jesucristo. Concédenos que así como le recibimos con júbilo como Redentor, de la misma manera le contemplemos con segura confianza cuando venga a ser nuestro Juez, quien vive y reina contigo y el Espíritu Santo, un solo Dios, ahora y por siempre. Amén. En nombre de la Diócesis Episcopal de Texas, les deseo a todos ustedes una Navidad muy alegre, santa y milagrosa.